En el video anterior les mostré donde encontrar la vestimenta del montañés, pero ahora como no podemos quedarnos solo con un traje de escalada, hoy en mis innumerables aventuras por los confines de Tavanta en Legend of Zelda Tears of the Kingdom, tenía la misión de encontrar la vestimenta anfibia, o como yo la llamo, la fil de Summer of the Fur, no, el traje de rama. Y para empezar lo primero que hice fue hablar con este personaje llamado Penn en el fuerte vigía, y me pidió que fuera a este lugar cerca de la región norte. Ahí encontré a Mirene, la dueña de este rancho que se dedica al periodismo. Al interactuar con ella me pidió que investigara los rumores de todos los ranchos en Hyrule, prácticamente fui otro reportero. Y a cambio me daría la vestimenta de anfibio. En realidad es algo fácil, solo un poco tardado, ya que cada vez que lleguemos a un rancho tendremos que ir con Penn y hacer una misión para él. De todas formas, aquí te dejo el mapa con la localización de todos los ranchos. Ahora, se preguntarán, ¿cómo es que sé las ubicaciones? Pues... Miami me lo confirmó. Otra cosa al hacer esta misión es que no solo conseguiremos el traje de rana, sino que también podremos conseguir un par de cosas más. Como por ejemplo, al investigar dos rumores, nos darán la tela del trébol para la parabela. Después fui a investigar los rumores del rancho de la estepa, donde me dijeron que el caballo de la princesa huyó, y que al ir por él, habría un monstruo volando los cielos. Ya te imaginarás que era. Y al llegar al punto, pues no era eso. Como sea, aquí tienes una de dos. O ir escondiéndote del glío, que la verdad es muy difícil, o mi preferida, agarrarte a macacos. La verdad, sí es difícil de vencer, pero con un buen arco, muchas flechas y varios ojos de Kizzy, pude derrotarlo. Una vez desvivido, podremos ver un caballo con ictericia. Por cierto, te recomiendo que lleves elixiris de resistencia extra. Y listo, ya solo tendremos que ir al establo y el misterio estará resuelto. Y ahora también tendremos el caballo de la princesa. Ahora, la vestimenta nos la irán desbloqueando conforme vayamos avanzando con los misterios. Por ejemplo, al llevar cuatro misterios nos darán la pechera. También algo interesante es que en uno de los ranchos encontraremos a Kilton con su hermano Coltyn, el cual, a diferencia de Kilton, nos dirá que está obsesionado con los Atoli y quiere ser uno de ellos. ¿Ves? Y nos pedirá que le demos una de las insignias que hemos ganado con las ranas brillantes en las cuevas. A cambio de esto, nos dará una máscara de bokoblin. Como sea, después de eso, más adelante, me encontré con este grupo que creía que me atacarían en cuanto me vieran. Pero antes de atacarlos, recordé lo que me dijo Kilton. Ante esas palabras, mi rencor desapareció. Y en vez de quitar, empecé a compartir. Y todo iba bien hasta que… Nah, tú también mereces ser feliz. Un trozo de carne. Al escuchar eso, mi furia regresó y le dije ¡Eres un reverendo pendejo! Ahí entendí que hay seres que solo quieren ver arder el mundo. Aún así, yo ya tenía nueve misterios resueltos y en este punto me dieron las grebas de rana. Ahora, ya solo faltaban cuatro. Evidentemente no te voy a hablar de todos los misterios ya que muchos son divertidos de hacer. Pero llegando a los doce misterios resueltos, tendremos que ir a la gaceta del trébol y reclamar la gorra de rana. Así que andando. Al llegar, solo tuve que interactuar con Mirene y me entregó la última pieza. No importa por qué rancho empieces, solo importa que completes los doce misterios. Al final, no solo encontramos la vestimenta anfibia, sino que también encontramos el caballo de Zelda y la máscara de Boko. Ahora, Lydia tenía otra vestimenta en su colección. ¿Cuál será la siguiente vestimenta? Déjalo en los comentarios y date prisa Goku.